hola te tengo por tres que tenía por tres cómo va todo bien para es la primera vez que llevo temprano un vivo quiero que lo sepas aplausos aplausos cómo va es tu onda no bueno además ahora llegar tarde qué significa no significa que sos el triple de desastre quien llega tarde al vivos yo no más todas las excusas que podía implementar en cuarentena ya no las puedo hacer ahora o sea lo analizaste sí lo analicé es un tema en terapia pero bueno no sé por qué todo último momento siempre soy de la terapia sí me amigue con la terapia con la terapia igual pero retomé y y bien cada 15 días igual tranca porque pico si a mí me encanta la chispa que tenés bueno quiero decirte algo es muy responsable el señor lizardo ponce de que te hayamos conectado hay sí me imaginé porque con lizardo hicimos como un listado viste que billboard hace los charts siempre los rankings mide todo y con lizardo hicimos como un top ten de los mejores vivos de esta cuarentena por supuesto que él se puso primero claro llanardos llanardos todo eso no pero te nombró a vos y es verdad sos como uno de los vivos que creo que estás muy enlazada también con la fe con la fiesta brech con quienes vamos a hablar después después que vos pero hay como una comunidad de vivos no y encima es muy loco porque lo que hablábamos el otro día con santi talleo que hace poco hizo un vivo también que es que ponele creo que santi maratilla y lizardo se vieron tres veces en su vida ponele yo con lizardo me vi con santi también tenemos onda fuera de las redes pero se formó como una linda movida en los vivos que queremos vernos en persona porque no todos nos vemos muy seguido en persona y ahora de pronto nos vemos muy seguido y es como hay chicos pero cuando nos juntamos la puta va totalmente totalmente así que nada qué crees que va a pasar cuando como digo yo liberen a willy no como cuando se trate de volver a la normalidad crees que van a seguir los vivos por ejemplo ay no sé yo lo que quiero que hagan lizardo y janina es algunas flechitas en el teatro como para decir cerramos llanardo cuando se pueda estaría mega no sé si ya lo pensaron pero tienen que hacer y el tema de los vivos no sé yo creo que están como en manos de la gente eso como de si es algo que les gustó capaz empiezan a hacer su vida cotidiana y ya bajan las views todo lo que quieras pero se podría seguir digamos daría como medio cosita que no sigan pero bueno también creo que la cuarentena es lo que le da la gracia totalmente totalmente ya creo que sos cita obligada de la breche no qué sos cita obligada en la breche va siempre sí no no tremendo encima comentamos me siento una pelotuda porque claramente estoy sola y comentamos anda al baño cansame la birra repartan helado qué dice señora está en su cuarto si yo pienso en vos en tu 360 puedo decir comunicadora puedo decir actriz puedo decir bailarina puedo decir entertainer cómo te describirías vos en ese 360 me recuesta el tema como de etiquetarme no sé por qué como que no sé en el bailando todos me decían pero sos bailarina y a mí me costaba llamarme bailarina actriz también me cuesta porque todavía actriz o sea yo me considero actriz que baila y canta eso es lo que digo yo como que digo soy una actriz que baila y soy una actriz que canta que se tiene que hacer una comida musical que es lo que amo lo hago todo pero de ahí llamarme cantante llamarme bailarina me cuesta así que si tendría que decir algo es actriz que canta que baila y que está en redes ese sería como el panorama y sentís que estabas medio como intuitivamente preparada para esta cuarentena porque uno te ve como que te desenvolvés muy bien en los vivos y como que le enganchás muy bien el lenguaje a todo esto pero como le decía yo a Lizardo ustedes ya lo hacían no es nuevo ¿entendés? total lo que admiro igual de Lizardo y todos ellos es que hacen casi todos los días yo soy muy viste capaz un día estoy del orto y no te lo hago así como a Lizardo le dije escucha esta semana estoy del orto hagamos el jueves que viene y lo hicimos el jueves que viene con la mejor porque tampoco quiero divertirme ¿entendés? entonces creo que para eso no estoy preparada como que me recuesta más como que soy media ciclotímica en esta cuarentena en esta cuarentena como que no sé si podría ser vivo todos los días pero después el tema del vivo y eso y boludear y cual un tutti frutti y eso sí porque yo era algo que hacíamos y que la dinámica la tenés eso de estar todos los días es muy de radio por ejemplo yo no sé si podcast no tiraste todavía no pero hay un proyectito de radio que tengo me gusta me gusta la idea de vos en la radio sí me copa es un proyecto para un programa que ojalá se haga no digo pero una radio conocida y me recopa porque le llegó el proyecto a dos amigos de redes y yo les dije ¡ay qué bueno! me encanta radio no sé qué Iván y mi representante me dijo boluda pará porque estaban buscando a alguien que querían un programa de dos chicas dos conductoras van a ser así que te voy a proponer no sé qué y como que se cerró eso así que creo que se va a hacer ya está hablado todo y me encanta radio porque hice radio en su momento hace... cuando estaba arrancando hice seis meses de radio y es hermoso me gusta mucho eso de... radio la bici se llamaba no era tan conocida pero el formato era el mismo teníamos que llevar segmentos, presentar, entrevistas hablábamos un poco de todo y eran tres horas que pasaban volando yo decía ¿ya terminamos? eso tiene la radio como que lo hace re dinámico, es re lindo totalmente, totalmente che y en lo de actriz ¿dónde estás? le mando un beso enorme a Manu Piloto que es un amigo de toda la vida que está acá comentando te quiero Manu un abrazo, un abrazo a todos pará te decía como actriz ¿dónde estás parada? ¿estás analizando libretos? ¿te gustaría guionarte? ¿te gustaría ser directora? ¿cómo es tu... para conocerte un poco más el lado de la actriz específicamente? bueno, me pegó muy por el lado de... como de decir de mirar mucho por YouTube estoy mirando un montón de musicales compartir mis historias un drive con un montón de material y me pegó mucho por el lado de observar lo que hacen arriba del escenario y como decir ¿qué es lo que me falta? ¿qué es lo que tengo? ¿y qué es lo que me falta? y... y tengo muchas ganas de estudiar entonces estoy como eso como volviendo a la base ¿no? estoy como en ese mood ahora como el de volver a entrenar le estoy metiendo mucho a canto quiero empezar teatro ahora voy a arrancar online porque bueno claramente no se puede coaching natural y... estudiando inglés por si algún día me voy a estudiar inglés proyecto inglés Broadway no, por lo menos no te digo Broadway ojalá pero por lo menos ir a estudiar aplicar para becas o sea estoy como en ese momento claro como que digo bueno, es el momento para hacer cosas que para no perder el tiempo ¿no? claro así que nada obviamente Nueva York es el... Broadway yo vi que viajaste que viajás que tenés la suerte o que habías viajado ¿no? en el mundo anterior como voy a hablar del futuro ¿fuiste a ver alguna de Broadway? sí el año pasado fui vi varias vi Moulin Rouge es una de las que más me gustó increíble encima salí remandu te veo en una versión de Moulin Rouge ¡ay no! tremendo pa 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 eh tengo fui con Vane que es mi repre amiga y ella siempre que le gusta musical va como tres veces y yo le digo Vane ¿cómo vas tres veces a un mismo musical? o sea entiendo la manija te entiendo soy la que más entiende pero pero garpa una entrada a otro musical para si ves más musicales cuando fui a ver Moulin Rouge salí y le dije acompañame a la boletería voy a volver más cerca para verla más de cerca y salí de la oficina que compré claro y volví a verla no, re manija eh vi además no son nada no, no son baratas pero fue un viaje que agradezco el primer viaje que me pagué todo yo eh y dije por ahí cuando viajaba con familia mi mamá le gusta mucho el teatro también y siempre íbamos pero éramos cuatro entonces era como bueno vemos dos vemos uno porque es muy caro y en este viaje fue tipo es mi plata y yo la invierto en esto y lo invertí todo en musicales me importó nada así que sí vi como seis vi Beatles una locura Beatles Tremendo vi Frozen Frozen muy bueno increíble tiene muchos efectos especiales que vos decís en un momento Elsa no se hace así y sale toda una cosa de abajo del piso que no ves como sale de abajo del piso o sea vos te quedás como qué carajo toda una cosa de hielo que vos decís no, no, no tremendo en un momento le ponen unas cadenas vos fuiste familia a Disney si laburé hice acciones en redes viajé a Los Ángeles a Van Premier fui a la de Dumbo que yo no podía creer porque siempre Disney fan desde niña te veo re Disney yo ay gracias es porque no viste Los Vivos con Santi Malatea no me voy a meter en eso vamos a dejarlo a Teté pero sí solía hacerlo no el otro día hice un casting y me fue bien todo y me llama bueno no sé si se puede decir pero bueno me llama el día y me dice como que daba más grande dentro de toda la gente que estaban casteando yo daba grande para un personaje yo dije ay ya estoy viviendo la época donde das grande para un personaje me deprimí me deprimí pero sí hice acciones con Disney pero nunca laburé en Disney en una serie o algo así no lo suelto igual lo que decías de Santi recién lo que pasa después de las 2 de la mañana pasa después de las 2 de la mañana obvio y además yo no soy boluda yo elijo Los Vivos a esa hora también eran como las 4 de la mañana creo claro queda y no es en mi Instagram eso también es importante la planera la planera de Los Vivos Pará escúchame ¿cuán picante sos realmente con lo que mostrás en un Vivo? ¿cuánto hay de ficción en esos Vivos? No sé si hay ficción estoy más relajada últimamente porque yo soy muy tengo un humor como medio en la vida capaz no lo muestro tanto en redes pero tengo humor ácido soy bastante ordinaria tipo Boca Azul o sea todo eso lo tengo pero creo que me recato un poco en los Vivos en la vida soy bastante bestia o sea creo que en la vida soy peor ¿más? más, más sí también Santi me conoce Lizardo me conoce y también me tira de unos pies porque saben pero tampoco me voy a ir a la mierda en un Vivo tal cual pero está bueno eso ¿no? porque es como es como que tenés una cara de niña como alineada como que muy muy cute muy delicada pero pará y a la vez sos como sos y otra de las conclusiones que sacamos con todos los que fuimos hablando es que la cuarentena hizo que gane lo genuino ¿no? no el lo careta no el que se cuida no el que se filtra ¿no? como que se terminó la estrategia total pero eso también bueno aprovecho tipo estamos Billboard música lo vengo notando también en muchas cosas también en creadores de contenido ¿viste? que en su momento no sé de ejemplos como los videos en YouTube cuando llegó el demente ponele que era todo casero lo que hacía sin edición las miniaturas eran cualquier poronga una foto con un filtro deforme como que lo casero ya viene como garpando más en ese sentido no sé la faraona cómo hablan las historias es como que antes me hubieran dicho ay qué bestia este chabón ¿quién es? que habla así y ahora es como que es más relajado todo el otro día veía historias de María Becerra y la chabona la está rompiendo y sube historias haciendo un budín que se le quemó todo no sé un ejemplo y es súper humilde y como que eso está garpando mucho más las redes igual se diferencian siempre en ese sentido para mí en las redes era como un lugar donde podemos hablar tranquilos y nuestro lugar se diferenció siempre de la tele en ese sentido pero ahora está como más relajado aún ¿vos qué entendés esto? de hecho sos medio pionera de YouTube incluso y del humor y qué sé yo y de hecho te considero como alguien empoderada en ese sentido ¿no? porque no era la mujer o la chica sino que era nada vamos a ver a Sofi no importa si es mujer si es varón eso me parece una linda medalla tuya pero ¿qué onda TikTok? porque está con una curva de ascenso tremendo y está muy bueno el software para hacer cosas ¿no? sí porque lo haces todo desde el celular creo que está bueno además ahora en la cuarentena lo que pasó con TikTok es que hasta gente de 30 35 años 40 50 todos están haciendo TikTok y eso me parece genial es muy dinámico creo que también tiene que ver con la época en la que estamos capaz ahora un IGTV de Instagram no sé quién te lo mira entero ponele pero TikTok es súper son segundos que pasás y te cagás de risa y chau y todo el mundo lo que veía también lo que observaba de TikTok es que ponele ahí está el video y hay gente que sube el tutorial del video y el tutorial del video suele tener más views que el video mismo y es como que también se viene toda una ola de creadores que antes por ahí los creadores eran menos pero ahora como que toda la gente quiere crear contenido ¿entendés? por más que seas no sé capaz lo haces para pasar el tiempo pero igual lo haces y es como que eso es distinto antes era más la gente que lo consumía y había mucha gente que lo hace están todos al pedo son todos TikTokers yo tengo unos juegos así que voy a arrancar con uno que se llama las medallas yo te voy a dar tres medallas y vos me tenés que decir cuál te colgás con más orgullo ok vale primero medalla el cliché de la chica o el chico que no es de Buenos Aires y triunfa en la gran capital y sus contenidos terminan incluso exportándose a Chile a Uruguay a otros países que lo ven como la chica que lo logró el buen muchacho no importa pero digo lo logró salió y lo logró y conquistó la gran capital fue Nueva York primer medalla el sueño americano el sueño americano exactamente segunda medalla que tiene que ver con sos una de las representantes de una generación que entendió lo que es lo bueno que es que otro sea distinto o sea yo a vos te considero dentro de un grupo de gente que no solamente es tolerante con la diversidad sino que lleva la bandera la aguanta se juntan hacen featuring hacen vivos juntos o sea tienen una onda colaborativa solidaria y creo que sos una de las representantes de ese movimiento segunda medalla perfecto y tercera y última medalla tiene que ver con que vos haces el crossover absoluto en lo que fue el cambio disruptivo de los medios o sea estuviste en el programa más popular y no digo de rating sino de popular de eso es televisión es showmatch tiene el señor el señor televisión a la vez hiciste lo de la radio la bici a la vez youtube a la vez los vivos a la vez las redes y tenés como ese 360 de todos los medios y sos una palabra autorizada para hablar de contenido claramente de las tres ¿cuál te pones más ahí de si si la última lejos el 360 me la puedo ah ahí está pero más que nada porque las redes me ayudaron muchísimo o sea fueron como mi boom en lo que me ayudó a conocer gente a meterme en el medio todo pero a la vez yo sigo fui y sigo siendo muy fan de la tele o sea yo con el showmatch más allá del programa y todo disfruto mucho del detrás de conocer a los técnicos de ver cuando prenden las luces de estar en el estudio con todo apagado y que de la nada se prenda todo vestuario maquillaje me gusta ese show me gusta el show de la televisión y después el teatro también me encanta y es lo mío y es algo que nunca voy a querer dejar de hacer en mi vida capaz las redes desaparecen un día nunca se sabe pero el teatro no entonces es como por mucho tiempo como que capaz uno tiene una mirada como un juicio de ay soy instagramer ay soy youtuber no sé qué pero después entendí que puedo hacer las tres cosas puedo estar en tele puedo estar en redes puedo estar en teatro y mientras sea tipo fiel a lo que me gusta se puede hacer de todo cuando te amigas con eso empezás a usarlo como herramienta y empezás como a integrar todo así que totalmente y además te voy a decir algo está buenísimo que no solamente que banques sino que entiendas también la importancia de lo old school recién decías el teatro que es el cara a cara con la gente y fíjate que es lo que hoy estamos extrañando puede ir a alguien de cerca va por ahí y qué loco porque también en el teatro yo hice American Idiot que era un musical de Green Day de Broadway que lo trajeron acá lo hice con Ariel del Mastro y recién estaba arrancando en redes y yo decía ay qué paja porque si yo subo cosas del teatro de que estoy en el teatro obviamente me quitaba tiempo de contenidos que en su momento estaba reactiva subiendo videos todo el tiempo pero a la vez tenía que ensayar y era como ay ojalá me perdonen pero estoy con esto ahora y cuando iba a las funciones y salía había un montón de gente que me decía ay vinimos amamos tus videos y ahí era como dos mundos que se juntaban ¿entendés? y ese fue mi primer laburo profesional digamos en Buenos Aires de teatro y ahí fue como que dije qué loco o sea somos totalmente compatibles la gente que me sigue en redes puede ir a verme al teatro y ahí como que relajé ¿entendés? como que dije bueno los seguidores que les gusta mi contenido por ahí elijan pagar una entrada e ir a verme de paso van a ver el teatro y ahí como que dije sí barré de la mano estuvo bueno eso también fíjate como te picantea Lourdes Sánchez ay Lourdes qué vergüenza no lo puedo leer en voz alta seguro a ver a ver no lo puedo leer en voz tan ordinaria Lourdes mira si yo hablara mi amor bueno Lourdes Showmatch me dio muchos amichis como Lulú no que sí eso está bueno y está buenísimo dentro de esas medallas que seas un puente generacional que te lleve bien con lo de 40 con lo de 30 con lo de 20 y con los más chicos sí encima resta ese puente a veces me dicen ay perdón que te pido una foto yo soy grande y yo tipo ¿qué tiene que ver pedime la foto? claro señala te voy a hacer las tres preguntas que les hacemos a todos los que nos abren las puertas de su casa las ventanitas así que gracias por esto una genia vale un montón en estos días tan locos locos así que voy con la primera para saber cómo andás vos con tu cuarentena específicamente arranco con la primera ¿qué nos puede faltar? estás sola ¿no? sí ¿por favor? ¿qué nos? no, no porque es importante para esto ¿qué nos puede faltar en la heladera en la alacena en la cocina de Sophie Morandi durante una cuarentena eso que te pone de mal humor si se está quedando sin que te enfrentás al virus salís a la calle a comprarlo cuando no queda más en la heladera de la cena no soy muy de la cocina igual en la heladera Fernet o sea Fernetito me di cuenta que no era social o sea eso me pone en mal humor cuando se acaba pero porque es una fiaca ir a comprarlo no es como ir a comprar un paquete de fideos capaz no conseguís entonces es como ay se gastó y después fideos porque es como lo más fácil rápido sencillo y cuando ya no hay fideos es tipo ay no me tengo que poner a cocinar una tarta qué pasa o sea ¿qué hago? ¿cocina o mucho delivery? ¿cómo te estás manejando? durante la cuarentena bajé un poco lo del delivery si pido es tipo por tarjeta de crédito dicen que no uses efectivo bla 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 limpio todo pero como hay que limpiar todo y alcohol y todo lo otro me da medio fiaca así que bajé el delivery pero mi hermano cocina mucho así que eso me ataja el otro día se compró una calabaza enorme yo dije ¿qué vas a hacer con esto? e hizo todo un coso de fondue de queso adentro de la calabaza con 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 chichitas de cerdo no, no tremendo así que por suerte el cocina va, va, va por ahí voy con la segunda ¿qué viste en estos días que realmente te inspiró te sacó una sonrisa una lágrima no sé si tenés flow si tenés me imagino Netflix Amazon lo que sea pero ¿qué en este serio peli que realmente le recomendaste a todo el mundo? che, no se la pueden perder vi una serie que me gustó mucho en Cuevana y un musical hermoso que vi ayer que me encantó si Cuevana Retrucho ¿no? estás recomendando esto yo soy amigo de de Don Escobar el creador de Cuevana tremendo de The Morning Show amé me encantó The Morning Show con Jennifer Aniston Steve Carell y Reese Witherspoon que no sé si se pronuncia así tremendo pero muestra como todo el detrás como decirte The Morning Show es un noticiero muy conocido tipo el el uno entre el uno el dos de Estados Unidos de la NBC de la NBC exactamente así que te muestra como toda la mafia que hay detrás de hacer eso como eligen las noticias que ellos quieren pasar como como la gente poderosa elige lo que la población va a ver es una locura que obviamente es algo que todos sabemos pero verlo ahí y cómo funciona es un flash y son nueve capítulos de una hora cada uno y se ve rapidísimo mirá mirá me tiraste una buena data mirá está muy buena y ahí tiraste coqueteaste con lo conspirativo recién cuál es tu teoría conspirativa más divertida de este momento y si mirás a esos youtubers que tienen 20 visitas y están hablando del nuevo orden mundial de los extraterrestres de los reptilianos de los illuminati cuál es tu tu favorita y no sé si tengo una pero para mí capaz medio polémico pero algo raro hay detrás de todo esto claramente todo es acerca del coronavirus y cuando todo es acerca de un tema es porque el foco no está en otros temas que seguro cosas turbias que están pasando en este momento y eso algo raro hay o sea alguien está ganando con todo esto obviamente hablando como de los más poderosos ¿no? y nada eso como para mí es una pantalla algo que espero que no sea como que después nos caiga así como una torta pero claramente no sé no quiero no quiero menopreciar el tema del coronavirus porque hubieron un montón de muertes bla 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 pero ya es como turbio como que sí te parece raro sospechado sospecho 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 hablame de otra cosa hola pero te metés te metés a investigar te metés a ver canales de esa onda o no preferís que no sé que Kevjo hace teorías comparativas y creo que hizo Kevin había hecho un video de teorías conspirativas del coronavirus y YouTube se lo bajó son los son es la CIA ah que grande un gran saludo a Kevjo para y yo te voy a preguntar ahora ¿viste Poco Ortodoxa? me encantó me encantó además soy muy yo estuve en Williamsburg y fui a Williamsburg esto no fue el año pasado fue otro una vez que viajé con mi prima fui a ver los murales de grafitis viste que es como re típico que te sacás fotos hay todo cerca de ahí no sé si es Williamsburg pero fuimos a ver esos murales que es todo un barrio lleno de grafitis que son hermosos bla 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 y con mi prima fuimos a ver eso y empezamos a caminar y caminábamos 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 yo le digo en un momento che nos fuimos a la mierda le digo mirá estamos en otro lugar parecía un pueblo fantasma onda toda la gente con los con los kipá con los bulitos y le digo no estamos en otro lado Flor mirá los carteles otro idioma que encima no es judío el idioma tiene un nombre que en la serie lo dicen y era Williamsburg entonces cuando después vi la serie dije es tal cual así o sea era tipo los hombres afuera caminando las mujeres barriendo calladas no no una locura la la ortodoxos que son y es totalmente como no es Estados Unidos eso es otro otro mundo cuando vi la serie nada me encantó lo muestran re bien me sorprendió como los mismos judíos porque está hecho por judíos también actores producción todo muestran como el lado más ácido que no se suele mostrar porque son re cerrados ellos y ahí no tuvieron como que no tuvieron problema hablé con la actriz yo también la etiqueté y me respondió viste y ella está con el mambo este del canto ¿te dieron ganas de cantar cuando la viste? no la quiero spoilear a la serie yo lloré dos veces en la serie mucho en la parte de la pileta del lago donde bueno chicos donde ella se saca sus cosas y se mete al lago tremendo lloré ahí y lloré cuando canta o sea no me dieron ganas es como tipo como decirte qué cuánto respeto te tenés a vos para igual hacer eso ¿entendés? como qué plantada tenés que estar para venir de una familia así e igual plantarte y decir yo no sé como ¿me reúne o no? y hace años no veía una actuación como la de ella hace años sublime total a ver te pregunto por dos más milagro en la celda 7 ¿en qué momento llegaste? creo que cuando puse cuando dije voy a ver esta película ya estaba llorando no empecé a llorar no creo que empiezo a llorar cuando bueno no quiero espolear pero medio cuando después del accidente ahí ya abre la puerta y ya llora toda la película ¿vos sabés que hay un challenge de varones que es una tontería que es me voy a hacer a un macho no voy a llorar ay no te puedo creer sí te tenés que mandar el minuto en el que quebrás tremendo no puedo creer que exista eso yo quebré te voy a contar quebré en el reencuentro en la celda ay hermoso sí ¿porque vos sos papá? no ah bueno pero igual no es hermoso y también llorás cuando lo empiezan a tratar bien a él y a tenerle como compasión y lo empiezan a conocer también la relación con los otros presos es hermosa bueno la abuela también te hace llorar todo te hace llorar vos en un momento yo estaba como diciendo no pará o sea no puede pasarlo no puede pasar tipo cuánto más todo re trágico pero bueno para y te ves en una serie te ves en una serie de Netflix es un objetivo ay sí me encantaría me encantaría ¿quién te dice? algún día para ahí nada es que yo vi ¿sabes qué me pareció? me pareció que la de Seba Weinreich la de Casi Feliz no la vi me la compré es como que es el bueno ni hablar marginal como que las otras más pesadas ya tenían buena buena performance pero esta es la primera como de pensada para Netflix ¿no? ah ay no la vi fallé ahí la voy a ver igual encima es corta ¿no? sí sí súper corta sí la voy a ver pero ¿por qué pensaba para tipo el marginal ¿no te parece? pensaba para Netflix no me parece el marginal que estaba pensada para la tele o para tipo polka más tradicional más múltiplo o más unitario me daba el marginal total totalmente sí no no la voy a ver pero me encantaría besos desde Palermo besos de Palermo a Cali también tenés mucho futuro amigo yo apuesto por vos le va a ir bien a este chico le va a ir bien le va a ir bien bizarro pero puse llanardos al teatro sí es verdad es verdad para y ahí vos participarías ¿quién es el que me invitó a participar? Martín sí yo me había invitado a participar de un show porque viste que hace entrevistas con con amigos etcétera y no pude porque justo estaba yo con el teatro también entonces coincidíamos pero si me invitan a cavernos de risa es obvio además si hacen teatro deberían llevar invitados también ah deberían darme el aburo bueno a Lizardo decirle que lo nombramos como el número uno de los vivos obvio lo dijimos de number one de number one bueno voy con la tercera voy con la tercera la tercera tiene que ver con que han liberado el software para hacer música o para editar videos o para para los arquitectos para hacer planos todo gratis 90 días porque no quieren que haya excusas de bueno no tengo el software no puede crear es como una una buena onda y las universidades tipo Harvard Yale el MIT las de España las más grosas también pusieron muy buenos cursos gratuitos disponibles para el público entonces ya no hay excusa para no estudiar por una cuestión económica entonces yo lo que quiero saber es si te digo que esto va a durar tres meses más al menos te digo que va a durar tres meses más ¿qué le faltaría estudiar? ¿qué te gustaría que no tuviste tiempo nunca? y que dirías ahora la verdad me vendría bárbaro desde cocina a English a música ¿qué estudiarías? sí tipo le daría fuerte si son tres meses digo bueno me pongo las pilas cosa de salir hablando así así inglés le metería mucho inglés le metería mucho y creo que aprendería a tocar el piano piano que no te toco ni una tecla pero si tengo tres meses y digo bueno voy a estar tres meses encerrada re que estoy encerrada ¿por qué no lo haces ahora? Sophie o sea o sea no lo harías la cuarentena también nos sirvió para eso viste que hay cosas que decís ay esto lo haría si tuviera tiempo y ahora ¿por qué no lo haces ahora? ahora ¿te sentís presionada o no? no creo que no hay reglas estamos encerrados y ponele yo mejoré muchísimo todo lo que es canto y eso como ejercicio registro como que estoy re motivada con eso y ya eso es bueno así que si tengo eso y mejoro eso como que ya es una cosa que valió la pena como que no me quiero cargar de cosas tampoco ¿entendés? total mismo no sé ¿qué es tu inglés ahora mismo? oh my god yo digo puedo hablar en inglés pero siempre digo que tengo un accent mexicano ¿sabes? que soy Sofia Vergara hablando en inglés bueno me gusta pero es genuino con mis clases next week and I have faith how do you say faith 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 that I could be good at English if I work can I give you a little advice yeah please I need it it doesn't matter the accent you can talk like Robert De Niro like are you talking to me yeah Sofia Vergara talks like that it's like oh hello how are you today it's like I'm studying English because I don't want to have this accent and you're talking like I don't know claramente entendés todo en inglés y te defendés perfecto cuando viajás o sea estudiaste en el colegio o donde estudié en el colegio y pero en el colegio viste que no hacía y fui a un instituto aparte y después viajando también o sea estoy una semana en un lugar donde hablo en inglés y yo ya estoy tipo oh bitch flasheando ahí ¿sabés lo que hago? a veces voy por la calle tipo mandando audios en inglés como diciendo ay a ver si la gente piensa que hablo en inglés pero no lo que me gustaría a mí es como tener más fluidez entonces para eso quiero estudiar mucho total total te llevas bien con vos ¿no? te reís de vos sos una chica muy poco insegura o con la inseguridad justa qué sé yo tengo épocas pero algo bueno mío es que me rodeo de gente muy linda así que cuando estoy en mis malas siempre termino como bien porque me levanta mucha gente que tengo cerca cerquita que me hace mimos y me tira flores así que eso me hace re bien porque suelo tener mis momentos de bajón como que me suelo presionar mucho a veces entonces está bueno tener a alguien que te diga pará sos una ansiosa de mierda bajá la ansiedad y date una palmadita al hombro ¿y te pasó además de eso de bajar a tierra o tener que volver a eje porque todo el mundo que te diga genia diosa qué bien bailabas sos re graciosa sos re genuina ¿te pasó en un momento decir che me fui y me estoy agrandando un poquito? me pasó como que yo como que yo siempre fui muy consciente de cosas que tengo buenas pero no desde un lado agrandado de decir bueno no es que bailo así ponele porque de la nada por suerte tipo tomé un montón de clases de danza en teatro lo mismo en redes hice 800.000 videos tipo entonces como que me sé como halagar en ese sentido pero si vos estás en un claro si vos estás en un mal día por más que te digan eso como que creo que para mí está más en uno como si vos si estás en un mal día igual te dicen ay hermosa no sé qué bla 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 talentoso no sé qué te va a resbalar es como ah gracias pero no entonces como depende de yo me escucho mucho a mí como que no me cuando tengo que bajar a tierra es porque como esto que te decía de volver a un principio y volver a estudiar y decir bueno logré todo esto ahora como sigo eso es bajar a tierra para mí pero nunca me subí tipo al pony en el sentido comentarios o lo que me dicen claro esos videos de YouTube los iniciales los editabas vos o tenías un team qué cringe esos videos no tuve edité una vez con un amigo con un amigo no Alan se llamaba que era de conocés los videos de Pilo no bueno era creo que el editor de ellos creo y después no intentaba editar yo pero YouTube es mucho más laburo siempre me costó en el sentido porque es como tenés que tener una constancia yo siempre paralelamente siempre tenía algún otro laburo que me llevaba más tiempo entonces como que siempre me costó pero la mayoría de las cosas siempre las hice solas no lo borres nunca dicen los primeros videos no lo voy a borrar me parece un talentazo editar porque sé el tiempo que lleva poner la portada cada toma después de compaginar y por eso te veo como súper tiktoker no sé no sé por qué como que es una plataforma casi interesada sí sí le voy a meter a tiktok encima mi edición en los videos a mí me gustaba que es personal me gustaba esto viste el chiste risa silencio pum todo la dinámica por eso me costó siempre encontrar a alguien que me los edite y tiktok siento que tiene esa dinámica ¿entendés? entonces nada le estoy metiendo ahora estoy casi en el millón en tiktok arroba sofro marandi en tiktok siganme activo para y seguís mucho los numeritos ¿te fijás cuánta gente te sigue y eso te importa? ahora ya medio que lo solté si subo un video que quiero que le vaya bien obvio que voy a estar actualizando a ver si le fue bien o no para el ego pero después relajé tipo en tiktok capaz en otra época hubiera estado feliz estoy re feliz igual pero hubiera estado más pendiente pero creo que por el antes como que en un momento dije ay qué superficial que era de estar tan pendiente de los números pero ahora digo en su momento estuvo bueno haberlo estado porque yo me ponía metas y decía bueno tengo que hacer 100 mil seguidores en un mes ahora 120 y ahora subir tengo que llegar al millón y estuvo bueno en su momento ser un poco obsesiva de los números pero ahora estoy más tranqui con eso Sophie por supuesto que te voy a hacer un test de música a ver cuánto sabés de música mentira ay eso está bueno de lo que me dijiste decilo porque yo le dije ay mirá Sophie si me vas a hablar de música soy un desastre con la música no me pregunte no yo tengo la teoría yo tengo la teoría de que nadie sabe más que música que los demás o sea si podés saber más de la historia de la música si te leíste la biografía de Mozart Beethoven o si te hiciste analista del rock pero digo la música es gustos o te gusta o no te gusta nadie te puede decir a vos que sabe más de música que vos porque lo que vos sentís por la música o como vos la interpretás bailando o poniéndola en un video o simplemente escuchándola o armando un playlist eso nadie te puede decir nada total yo me refería más viste que hay gente que escucha todo el tiempo música y nuevos artistas y nuevas canciones nuevos álbumes capaz claro que yo estoy no sé mirando musicales como una ñona en YouTube en vez de gastarlo pero es como cada uno obviamente tengo artistas que me encantan pero cuando me gusta un tema no te digo no me digas no me digas los artistas que te encantan cuando te gusta un tema lo repetí lo repetí lo repito y si me gusta mucho y me canso digo bueno si me gustó este sigo viendo temas que sacó y así voy conociendo pero después soy muy del tema sueldos viste como épocas bien bien bueno te voy a hacer un juego de música ¿sos competitivo? muy competitiva igual compito como conmigo por eso nunca hago trampa soy cero tramposa en los juegos nunca entendí hacer trampa en un juego nunca entendí ese concepto es como capaz nadie se da cuenta pero vos sabés que se te trampa boludo o esperar a que te toque ¿no? esperar a ver viste ese filtro que querés que te toque uno y estás 28 veces hasta que te toque no vale y no vale tampoco claro a eso sí lo hago igual pero los que hacen trampa es como dale esto es un juego en el cual hay una sola regla que es que vos tenés que ser honesta con vos misma justamente lo que me acabas de decir para me están diciendo lo que digo que es tramposa me están diciendo ¿por qué soy re tramposa? ¿dónde? jamás tendrá la información tendrá la información yo te creo vos igual ah son re competitiva en Tutti Frutti es verdad eso sí igual para si se trampa alguna vez es tipo porque estoy al pedo y ya estamos pelotudeando pero si posto vamos a jugar algo ni en pedo hago trampa yo estoy pensando en Tutti Frutti podría cambiar mi juego en este momento pero no tenés un juego no lo da porque era decir hay artistas con A hasta que uno se termina y te va a ganar obvio o sea que no va a ganar no va a ganar para sigue explicando porque yo te interrumpí en este me podés ganar hay que llegar a 5 hay que llegar a 5 las reglas las pone la casa y yo te voy a dar 2 opciones tenés que elegir una y el objetivo es conocerte un poco más a vos en base a tus selecciones entonces voy a empezar Lali o Tini qué difícil che la pregunta de qué con respecto a qué te la hacés vos internamente ¿entendés? claro pero ¿puedo explayar la respuesta? sí claro canciones me gusta suelo escuchar más canciones de Tini no es que pongo Tini y busco busco canciones y resulta que son de Tini tipo la música de Tini me está gustando mucho tiene temazos y como artista que también han mudado mucho a Tini como artista pero como artista en el sentido verla en un escenario completa baila la onda la energía que tiene me gusta mucho Lali como que Lali es una persona viste que decís che que bien que es Argentina esta mina boludo como aguante Lali me pasa eso son las dos muy buenas pero bueno entonces vas a votar por Lali voto por Lali 1-0 gana Sofi tiene que llegar a 5 ok y por qué gano siempre empieza ganando el que responde ah ok siento la tontita que la dejan ganar boludo no la primera siempre siempre va siempre va para bueno seguimos Lali o me la voy a jugar o Jimena Barón Lali 2-0 2-0 Lali o Beyoncé 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 sí siento que igual Lali observa mucho a Beyoncé no te digo imita pero creo que la tiene como referente sí es así pero Beyoncé justo ayer estaba viendo el Super Bowl de Beyoncé mira en un momento todas las luces apagadas y ella viene van haciendo los rulos la odio y en un momento se apaga la luz y ella hace tipo se prende es tipo se prende la luz un segundo y cuando se prende la luz ella hace tipo y se queda en pose diosa o sea yo me imaginaba a mí en ese lugar toda chivada el rímel corrido yo así y ella diosa no sé cómo hizo increíble increíble bueno punto para la casa porque elegiste Beyoncé punto para mí que te saqué de Lali ah ok 2 a 1 ganas Beyoncé o Madonna Madonna ahora no quiero sacar no voy a sacar a nadie ahora para ganar 2 a 2 Madonna Madonna sí te empaté 2 a 2 porque te saqué de Beyoncé Madonna o Michael Jackson Madonna 3 a 2 vos Madonna o Amy Winehouse ay para suelo escuchar más música de Amy pero voy a decir Madonna como artista así completa 4 a 2 vos match point a Amy escucho mucho a Amy y me pasa que como que empatizo mucho y con los momentos malos no puedo escucharla porque me da como me re me pongo para abajo con Amy no en un mal sentido como que digo como que ay no me genera algo raro te da te da te entiendo perfecto es más dark es como dark sí sí total para tengo un match point ahí muy abajo y estás muy arriba Madonna o sea fui morante no puedo nombrar nada que nombraste esa es una regla mía no puedo nombrar nada que vos me spoileaste claro vos durante la charla me decías que eras súper fan de algo bueno yo tengo alguien pensado me la juego me la juego me gusta que me ayudes para es Argentina o Global no te voy a ayudar tanto igual me estás tirando Madonna así que creo que es obvio Madonna o Rihanna Madonna perdí te felicito te doy la mano muy bien era Gaga era Gaga no como no me fui a Lady y tenía a Billie Eilish también por ahí que podría haber no Billie me encanta la música pero a mí estas artistas como Madonna Beyonce tienen algo a mí me gusta mucho el show también este todo a todo culo a todo trapo nunca vi un show de Billie Eilish igual pero como la onda de montarse y dar toda una coreografía y todo eso me encanta como la energía tipo una JLo también JLo te podría decir mirá me estás dando cartas para el próximo pero bueno felicitaciones me has ganado muy buena ley y ahora voy a abrir las preguntas hay mucho de este estilo hay mucho hay mucho que onda es como que te estás volviendo medio una bomba también con el tiempo como que cada vez te volvés más sexy o no puede ser no sé o sea estoy más segura en un montón de aspectos pero no sé ahí la autoestima al piso o sea te juntás con mis amigas y siempre me cagan a pedo es tipo ay chicas estoy demacrada no sé qué pero no sé eso ni idea gracias igual por los comentarios si está lleno no te voy a poner todos porque porque ya es mucho estoy buscando mirá hay también de este estilo como que la tiran ahí a la tribuna pero yo te la pongo no sé si conoces a Gus no qué vergüenza esto era lo que yo le tenía miedo no pasa nada no sé quién es es una cantante uruguaya que tiene ah pará rubia sí ay una vez de historias creo que la vieron en un evento de youtube cantando sí ese la inauguración de youtube music en argentina claro me la voy a ¿sabés dónde era? ¿sabés dónde era? yo te digo en la fernetería ah puede ser a vos que te gusta es muy loco son amigos los de la fernetería le mando un beso sí pero es muy loco porque mucho sobre esto si harías una una colaboración me da el pie para te ves como sacando un álbum te ves cantando como dedicándole un año de tu vida a tener un disco una carrera discográfica salida de gira con los shows o es un elemento más de tu carrera no obvio que me encantaría tipo un show así que donde también incluye baile me encantaría lo que me pasa con la música es que y además al tener como al ser conocida tener movida también en redes obviamente te pones a pensar cómo me iría podría ir bien podría ir como hay una puerta ahí lo pensé pero todavía me cuesta mucho el ponerlo en una hoja como que si algún día saco un tema quiero que realmente sea escrito por mí y que sea algo un tema que me toque y que me llegue entonces como que siento que no me llevo ese momento todavía mira lo preguntaban mucho como podrás ver pero me gusta pero no es algo no es algo que descarto pero quiero que sea algo realmente como sincero ¿entendés? y que diga es esto y un día escriba y lo haga y así como que hablando de escribir mira me gustaría creo que me hace ruido el tema como de escribir un libro de escribir un libro a los 23 es como para ¿qué está escribiendo ella? nació ayer pero tengo un montón de cosas y experiencias ¿tenés data? ¿tenés mucha data? que justamente para gente más grande puede ser súper interesante y para los fans no sé hay un libro ahí me parece sí, sí lo pensaba más cuando me propusieron escribir un libro y yo lo postergué pero está ahí la idea me gusta capaz medio como charlas eso me gusta más siento como que me gusta más como lo en vivo también estaba pensando pero el libro para más adelante será me parece esta medio que lo hablábamos sí hoy en día igual los horarios te cuestan como la tía diaria es muy sacrificada pero nunca lo hice y obvio que me encantaría pero si te dicen que tenés que estar ocho horas en un estudio es un bajón para vos no, no lo rehago lo disfruto mucho además siempre pego onda con todos los de Lele con los técnicos con los técnicos yo soy muy así boludo ¿dónde vamos después? Sofía pero estamos así viejos acá entraré en bota pero sí me encantaría esta que pregunta Cami es muy buena ¿qué opinás de tus fans? ¿cómo te llevas con el mensaje privado? ¿tenés tiempo de leerlo? ¿tenés tiempo de hacer un repaso? hay veces que se te pasan de largo ¿cómo es la onda cuando recibe uno tantos mensajes? no obviamente que hay gente que está hace un montón bueno muchos también me fueron a ver al teatro todos y obviamente no a veces me putean porque clavo visto y es tipo chicos perdón estoy lavando los platos pero siempre que puedo respondo hablamos veo sus edits hacen muchos edits me hacen reír mucho también ellas a mí y ellas así que nada los quiero mirá esta que interesante alguna vez te enamoraste sí me he sentido enamorada pero hoy en día digo no sé si el amor creo que no creo que no voy a triste pero bueno tengo tiempo tenés tiempo tenés tiempo voy a lo tuyo ¿qué te llevas del bailando? ¿qué es lo mejor que te llevas del bailando? creo que como que enfrenté un montón de haberme sacado las ganas de bailar y todo eso me encantó o sea no lo podía creer era como es una pelotuda es decir ay quiero entrar al bailando para bailar porque es lo que menos hacen el bailando pero yo de verdad tenía una ilusión con mostrar esa parte de mí y eso me gustó porque me abrió las puertas a teatro como que vieron que hacía otra cosa y eso lo agradezco y después otra cosa que rescato es que viví un montón de cosas y situaciones que por ahí yo tenía 21 21 en el primero 22 en el otro que a esa edad es como un montón de lo que me tuve que hacer cargo o cosas así y me hizo replantarme también me hizo tener que hablar con no sé un día con un Fede Jope que es una figura que un productor muy reconocido y muy prestigioso en el ambiente de la tele y tener que tener reuniones con ellos con el chato con cosas de tener que solucionar cosas que a esa edad era como ay que alguien venga a ayudarme estoy sola y me sirvió mucho para plantarme como profesionalmente siento y estoy agradecida por eso como que crecí mucho no solo como como persona sino como profesional amén la última darías a una clase de baile repodría me gustaría me gustaría mucho recibo propuestas tutoriales había muchos para muchas de las que no te muestro porque son cientos de preguntas que entraron decían ¿por qué no estás subiendo contenidos a YouTube? va a volver a subir contenidos a YouTube ¿te ves en la onda tutoriales o no? ¿tutoriales de qué? no sé de maquillaje cocina como en tu onda lo que sea baile puede ser sí podría ser YouTube es algo que no me gusta prometer mucho porque yo soy tan bipolar chicos me recuesta pero es porque no soy careta o sea capaz me recuesta porque capaz un día estoy del orto y no voy a estar tipo hola bienvenido a un nuevo video si estoy del orto ¿entendés? pero tengo mucho tiempo en cuarentena así que podría ser no prometo nada Sophie no prometas nada la verdad sos una reina un placer poder charlar con vos gracias igualmente conocerte un poquito más te voy a dar un poder final para cerrar que es como una magia ¿viste la película Yesterday's? ¿Yesterday's? sí la que está Chiran no te la dejo ahí como un consejín que te va a gustar ok pero la cosa es así vas a tener un poder como pasó algo similar en esa película pero te importa te va a dar un poder para cambiar algo que tenía el mundo hasta la cuarentena y que lo podés modificar una sola cosa al mundo que viene como cuando como digo yo cuando le vienen a Willy ¿no? qué te gustaría que o no tenga o tenga ese mundo nuevo ah ok pero una sola cosa puede ser chiquita puede ser gigante puede ser social puede ser algo tuyo puede ser de la gente puede ser lo que sea me gusta que lo pienses qué difícil sí para te puedo hacer la contrapregunta vos qué harías e inspirarme en tu respuesta nunca nadie me había hecho la contrapregunta pasa que me voy a copiar de las que me dijeron bueno sí te voy a decir una me gustaría que haya una mejor distribución de los ingresos en el planeta y que no haya más hambre es lo contrario en realidad sí sí me había quedado recalculando fue horrible claro ay pará boludo ahora yo iba a decir no sé si me siento una pelotuda con esa respuesta ¿viste la película del hoyo? sí bueno es la vida sí tremenda película muchos la la bardearon pero pero la bardearon por el final está brella acá le mando un beso ahí me voy y los dejo bueno eso obviamente que me encantaría que pase no te lo voy a robar pero ya está sacate algo más más cool no yo lo haría como que es lo que me pasó a mí como el estar consciente es como de la ansiedad ¿viste? cuando uno está haciendo cosas con ansiedad es como al principio de la cuarentena comía rápido y era ¿por qué estoy comiendo tan rápido? que obviamente capaz si no hubiera habido cuarentena yo seguía comiendo así pero yo decía ¿qué me apura? ordenaba mi cuarto todo rápido y yo pará ¿por qué estoy comiendo así? entonces como viste como bajar un cambio y qué cosas son importantes y qué cosas son urgentes ¿entendés? a veces no sé como tener conciencia de eso no andar tanto como en maquinita es muy buena ser menos robots ojalá claro como porque capaz me da miedo que quizás termine todo esto y al mes de que termine el primer de la semana vamos a estar todos ay qué lindo abrazarse ay no agarremos los celulares porque no nos vemos hace mucho vamos a estar todos así la segunda semana chao no hablaste más con tu familia claro bueno ojalá no pase eso como que si no que no sea en vano todo este tiempo encerrados ahí es una gran respuesta que todo este tiempo encerrados no sea en vano me da que pierda eso claro para ahí puedo cambiar la mía porque no me gustó estuvo buena la tuya igual también pero bueno te fuiste como muy viste muy residente boludo voy a cambiar no vale cambiarla patearla a otro lado al baldío pero ay te cortaste me gustaría que el mundo que venga haya un sistema para el que quiera tener lo que quiera tener lo pueda conseguir no que para todos sea igual sino que obviamente que haya que laburar pero que no haya esto de laburo me esfuerzo y que no haya un resultado cambiado eso me gusta totalmente si y que que se escuche no pará pará también me gusta se copaban esto de que abrieron un montón de cursos online y eso me parece fascinante ojalá no sé cómo se lo se banca eso no sé quién lo banca pero ojalá existan como portales donde puedan seguir habiendo cursos online para gente que quizás después de esto bueno ni hablar la economía como está pero hay un montón de gente con ganas de estudiar que no puede quizás ojalá sigan teniendo como el acceso yo te digo cómo se banca yo te digo cómo se banca se banca con con amor yo estoy haciendo una en Harvard ¿en serio? no te digo de verdad si estoy haciendo una en Harvard no podía creerlo que estaba en gratis me metí en uno y dura cuatro semanas y a las dos semanas que empezó ya me dijeron si querés el título certificado 50 dólares claro ya te van abriendo así que a poquito pero tampoco 50 dólares por un título de Harvard claro obvio ahora pienso son cinco lucas no es tanto ¿cómo es el título de Harvard? tremendo voy a hacer un curso en Harvard hay de historia del arte hay de todo mirá gratarola gratis no tremendo mirá bueno chicos a estudiar nos vamos a estudiar Sofi besote un gusto gracias hasta los que se quedaron hasta acá adiós gracias te cuento porque vinieron unos amigos ahora te han tocado el timbre llegó la birra llegó la gente chau chico